¡Suscríbete al canal! No me deja utilizar el mando, tío. No me deja seleccionar nada con el mando. A ver, con el teclado sí. Español. A ver, no me deja utilizar... ¡What! No puedo utilizar controles. Ah, L. Vale, sí. Usar joystick. Pero, ahora sí. Vale, vale. Había que activarlo. Qué raro, ¿no? Vamos a probarlo, gente. No sé si ya está en Steam este juego, ¿vale? Os lo digo enseguida. O va a salir dentro de poco. O ya ha salido, no me acuerdo. 20 de agosto, sí. Ya lo tenéis disponible, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Solo. Toda su vida. Es muy bonito, ¿eh? El apartado artístico es precioso. Vale, puedo moverme. Uh, el movimiento y el salto me recuerdan un poquito a... a Limbo. Logra es bloqueado. The story begins. ¿Y ese ciervo? Vale, no hay más movimientos, ¿eh? Solo salto. Preguntándose por qué no era lo suficiente bueno para los demás. Buah, esto es muy Limbo. ¿Por qué nunca lo habían amado lo suficiente? ¿Conocéis Limbo? Yo es un juego que nunca traje a mi... al canal. Pero sí que me lo he pasado varias veces. Me parece una de las grandes joyas de los juegos indies. Limbo. Busco respuestas. Es de los creadores de Insight. De hecho, creo que es el primer juego de los creadores de Insight. Es igual, ¿eh? El movimiento es exactamente igual. Hay que disparar a mover objetos. Buah, la caja es igual. Hay muchas similitudes. ¿Será de los mismos desarrolladores? Creo que no. A ver, ¿es de los mismos desarrolladores? Me está llamando mucho la atención eso, ¿eh? Ese hecho. Nah, esto es un de Double Hit. Me llama mucho la atención ese hecho. Ey, tira para arriba. Buscad en Google, ¿vale? Si no lo conocéis, Limbo, y veréis a lo que me refiero. Pero bueno, esperaba algún día. Es un juego narrativo, por lo que veo, ¿no? Poder conocer a alguien. ¡Ojo! Logra es bloqueado. Hope, esperanza. Después de tantos años, finalmente encontró lo que buscaba. Un lazo, se lo pone en el cuello, ¿sabes? Alguien con quien hablar. Su vida se llenó de alegría. Con el paso de los años, sus sentimientos se hicieron más fuertes. Esto va a acabar como app, ¿no? Nunca volvería a estar solo. Esto va a acabar como app. La de Disney. Madre. Disney o Pixar. Bueno, es lo mismo, ¿no? No tengo ni idea, creo que no. No lo sé. Prologo. Yo dije, ¡buah! Va a acabar muerta de cáncer. Porque es un juego indie. En los juegos indies hay más tragedias que alegrías. Como todas las mañanas. Mira, está dibujado a él y a ella. Y el ciervo. Y un zorro, un águila. Ella lo esperó. Donde se conocieron. ¿Os dais cuenta de que estamos en el mismo escenario? Pero ahora parece que hay tragedia porque está lloviendo. Hay truenos. Acaba de romper un letrero. Pero esta vez llego tarde. Hostias. Me caigo al agua, ¿no? Hostias. Intenté correr hacia atrás, pero vamos. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, tío. Vale, ¿y ahora cómo cruzo? Ah, vale. ¡Yipi! ¿Te imaginas que todo el juego se desarrolla en esta fase? Y que va cambiando constantemente. Sería muy curioso. Vale, esto hay que tirarlo el río. ¿No? Sí. En el fondo sabía. ¿Qué sabía? Que había algo extraño con esa tormenta. ¿Habrá algo aquí? ¿What? Quería ver si había algo abajo. Igual hay un secreto. A ver. ¿Sabéis? Igual hay un secreto aquí. No, no hay nada. ¡Jope, tío! Vaya por Dios. Que poco saltas, hijo. Vas de Tarzan por la vida y... Vamos. Eres malísimo. Ahí vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes ese tronco encima? ¡Hostias! ¡Me ha caído un trono a mí! En ese momento el tiempo se detuvo. El suelo comenzó a desmoronarse. ¿Por qué tiene que haber tanta tragedia en los juegos indies? No lo entiendo. Él haría cualquier cosa para salvarla. Pero ya desapareció lentamente ante sus ojos. ¡Qué tristeza, tío! No había nada que él pudiera hacer. Búscate otra. Para salvar el amor de su vida. Joder, qué triste, tío. ¿Y ahora qué hay que hacer? Guau, mira la tumba. No puedes saltar ni correr. No extrañas, ¿es cierto? Sientes que una parte de ti se ha ido. Un dolor que es casi insoportable. Te sientes vacío. Perdido. Bueno, tal vez pueda mostrarte... Una forma de traerla de vuelta. La muerte. No tengas miedo, pequeño. No te lastimaré. Soy el guardián de las almas de este reino y tengo un favor que pedirte. Cuando murió tu amada sucedió algo extraño. Su alma se hizo pedazos y estos se esparcieron por todo este mundo. Por todo este mundo. Por alguna razón esto me ha debilitado, así que no puedo ir tras ningún alma yo mismo. Necesito tiempo para recuperar mis fuerzas. Si me ayudas a recoger los fragmentos de su alma, junto con las almas de las criaturas que encuentras en tu camino, le devolveré la vida. Te daré algo de mi poder para que puedas completar esta tarea. Mientras tanto estaré descansando en el Templo de las Almas. Reúnete conmigo allí una vez que termines el trabajo y cumpliré con mi parte del trato. Así de fácil. ¿Y qué poder me das? ¿Qué me pasa? Es real para usar tu habilidad. ¿Qué coño? Oye, despierta. ¡Despierta! ¡Venga! Nadita. Esa es Navi, ¿no? La de Link. Genial, estás despierta. Por un momento pensé que estabas... Bueno, no importa. Soy Nairu. Estuviste atrapado en el mundo de las sombras durante unos minutos. Tuve que sacarte de allí antes de que fuera demasiado tarde. Olvidé presentarme. Soy Eli. Bueno, Geli. O Eli. Me caeré contigo por si decides hacer algo imprudente de nuevo. Logro desbloqueado. Which light? ¿Qué? Which light? Or which digit light? ¿Qué guapo? Es un Ammu. No te preocupes. Son inofensivos. Creatures from the beyond. Ah, vale. Tengo tiempo. Ay, esto está muy bien, ¿eh? Qué OP, chaval. Mira, una flor del alma. Debe ser de tu novia. Encontramos nuestro primer fragmento de alma. Logro desbloqueado. There's hope. Capítulo 1. El viaje. Momento, gente. Dadme un minutito. Disculpadme. Momento, ¿eh? Vale, perdón. Ya estoy. Aquí hay algo. Ajá. ¿Y esta flor es algo? No. Vale, ¿y cómo sé yo dónde hay un Manu de esos? Un Manu. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Puedo presentirlo o algo? Ahí hay uno. Hola. Ah, qué guay. Mira, lo hago para que baje el tronco, ya que él pesa. Qué original, tío. Pero bueno, ¿y esto para qué? Ah, vale. No hay tronco aquí. Si lo quito, me muero dentro. Vale. Creí que no me iba a dejar quitarlo. Quería probar a ver si pasaba algo. Igual no te dejaba, ¿sabes? Como estabas dentro de... De esa zona del mapa. Dice, igual no me deja. Buenas, Herrier. Te mueves muy fácilmente. Vale, pues hay que hacer esto otra vez. Vale, pero ahora será complicación. La única complicación que veo es caerte de un sitio muy alto y morirte instantáneo. Lo único que me gustaría saber en qué momento, ¿sabes? Es útil cambiar la visión. Estaría guay que pudieras presentir donde hay un espíritu de esos, ¿sabes? Logro es bloqueado. The Redlandsless. Está regalando los logros, tío. Ahí. Míralo. Una cosa es cierta. Es original, ¿eh? Eso me gusta. Bueno, no sé si llegaré ahí, tío. Voy a bajar un poco más. Vale. Ahí estamos. Me mato. Es que me mato con muchísima facilidad, tío. No estoy acostumbrado a matarme de forma tan fácil al caer simplemente de una altura. ¿Cómo bajo? Vale, así, ¿no? Vale, perfecto. Interactuar. No tenemos mucho tiempo. Ha estado siguiendo nuestro rastro durante días. Necesitamos encontrar un lugar para escondernos. ¿Quién? ¿Quién nos está siguiendo? Vale, creo que en esas flores negras, o sea, en esos arbustos negros. Hay algo. Capítulo 2. La inundación. El viaje. La inundación. ¿Serán capítulos cortos? ¿Será un juego bastante corto? Si es un juego bastante corto, podemos pasarnos un par de... Un par de runes, ¿sabes? Un par de episodios. A la... Mi puta casa. A ver, habrá un naru de estos. ¿Cómo se llamaban, coño? Vale, puedo bajar por aquí. Y la adita no habla conmigo. No me dice nada. Si me cae el agua, me muero, ¿no? Ah, vale, lo muevo de sitio para bajar el nivel del agua. Ok. Bastante OP. ¿Y ahora qué hago aquí? Si me tiro, me... ¿Me mato? Ah, vale, hay una cuerda. Let's go. What? Ah, tengo que mover esto de sitio. Para que suba. ¿No? Vale. Ahora vuelvo a llenar de agua este lado. Soy un puto genio. ¿Por qué? Ah, claro. Lo quité muy pronto. Soy bastante tonto. A ver. Esto lo vemos aquí. Tira para arriba. Vale. Tira para abajo. Aquí igual. Mira el ciervo al final. ¿Lo veis al fondo? ¿Qué representará el ciervo? Oh, que se hunde, que se hunde, que se hunde. Uh, Dios mío. Casi la palmo. Casi la palmo, tío. A ver. Vale. No. Bueno, esto es complicado, ¿eh? Hay que cambiar de fase cuando saltas. Si no, pues te vas al pozo. Ahí va. Cuidado. Vale. Vale. Saltar. Oh, he saltado de más. ¡Bah! Esta parte complicadilla, tío. Estos cambios de fase en el aire. A ver. Este. Este. Aquí. Joder, Jerry. Eres que eres tonto, hijo. Eres más tonto que un bocan la polla. De verdad, ¿eh? Tampoco es tan complicado. Tampoco es tan complicado. Vale. Coño. No es complicado, hijo. La inundación se llama este capítulo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Porque te bajas de la... ¡Wow! Si se acaba, simplemente se quita, ¿no? Aquí nada. ¡Oh, no! El agua entra por la pared. Vale, pues sube. ¿Qué? Ahí me imagino que subirá, ¿no? Subirá la caja. Dime que sube la caja, si no estoy rip. No, la caja no sube. Estoy rip. No entiendo. Se ha roto porque he cambiado de fase, quizás. ¿No tuve que haber cambiado de fase? Igualmente, la veo bastante... Perjudicada la escalera, ¿eh? Vale, se rompe. ¿Y qué? El nido del agua sube demasiado rápido. Vale, pues voy a la barca. Vale. ¡Hostia, loco! Inunda todo el bosque, ¿no? Buen diseño de nivel. Vale, tira para la derecha. Rápido. Eternal hope. Hay que encontrar los fragmentos del alma de la novia, ¿no? Aquí ni nada. Mira cómo voy salta, anda como si fuese un cervatillo. Vale, encontré otro. ¡Cling! Capítulo 3. Un lugar inusual. Igual es súper cortito el juego, ¿eh? Realmente lo parece. ¿Y esto? Encontramos un lugar para esconderte. Es un lugar seguro, pero tenemos que seguir andando. No podemos quedarnos contigo. Lo siento mucho, querido. Desearía que las cosas fueran diferentes. ¿What? ¿Es la novia? ¿La que me está hablando? El cuervo tiene una máscara blanca. ¿Lo habéis visto como la mía? Curioso, tío. Vale. Bien, 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 bien. Esto no sé qué es. Parece una especie de... Vagón. Ah, vale. Me pregunto qué hay ahí abajo. Pues lo averiguamos. Hay como un cristal ahí amarillo. ¿Lo veis? ¡Ah, LOL! Cáscaras de huevos gigantes. Mira, un trozo de esto. De Brave. Eso no es un perfume, de Brave. Me gustan mucho los... Los demonios esos. ¿Qué fue eso? Más agua, tío. Para que no me dar tiempo, un momento. ¡Rápido! ¿Qué es esto? Parece que hay algo arriba. ¿Lo ves? Los temblores de nuevo. ¡Sube el agua! Me muero. Ah, no. ¿What? ¿Qué es eso? Hay algo en el agua. Sea lo que sea, probablemente deberíamos mantenernos lejos. Me he devuelto la canasta. A ver. Me la devuelve todo el rato. Tengo que hacer algo con ella, ¿no? Tengo que sacudir el árbol. A ver. ¿Qué tengo que hacer con la canasta? ¿Qué tengo que hacer con la canasta? No. Me la devuelve. No sé qué tengo que hacer. A ver si me tiro el agua. Palmo. Bueno, directamente. ¡Y esa piedra! ¿Y por qué? Ah, vale. Entiendo. Lo que os dije. Tengo que llenar la canasta. ¿Y ahora cómo lo hago? Tengo que subir la piedra, ¿no? Vale. Pero. Bueno. La he llenado. La he llenado. Sácaselo por el otro lado, tío. Donde no me mate. Vale. ¡Buah! ¿Desde aquí? ¿En serio? Mira las cáscaras. A ver. ¡Pum! 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 Los temblores. Sí, ya. Esto ya los hago. Charraco, ¿eh? Me maté. Soy retrasado mental. Es que soy retrasado mental. Antes lo hice bien. Ahora tengo que volver a repetirlo. Joder, macho. Me podrían poner un checkpoint ahí, ¿no? A la repetir hasta otra vez. Un poco molesta esta zona, ¿eh? Te lo digo. Otra vez la historia esto. ¡Pum! 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 Vale. A ver, Herier. Haz las cosas con cuidado. ¿Vale? ¿Bobo? ¿Querés bobo? Ahora sí. Ahora sí. ¡No! No puede ser, tío. No puede ser. De verdad que no puede ser. He pulsado hacia abajo para bajar like. Se me ha apagado el mando. Se me ha apagado el mando. Un momento, gente. Se me ha apagado el mando. Ahora. Me estoy tilteando, ¿eh? Os lo prometo. Me estoy tilteando. Vale. Lo que me da pereza es esto. No puede saltar el diálogo. Pero bueno. No importa. Los temblores. Perfecto. Quiero ver lo que es el PSS, tío. Tengo curiosidad por verlo. A ver qué es esa cosa. A ver. Si me vuelvo a matar, lo dejo. Es que hasta lo puedo ya. Vale. A ver. Con calma. Vale, ahora sí. Vale, venga. Ahora sí. Buena. Esto lo dejaremos por aquí. Creo que me mate la piedra ahora. Vale. Vale. Vale, creo que ya, ¿no? ¿Qué vas a hacer con estas frutas? Pues no lo sé. Las tiraré al agua. A ver. ¿Qué pasa? Es que no sé muy bien para qué tengo que tirar las frutas al agua. Es para alimentar al pez, supongo, ¿no? Ah, es una tortuga. ¿Qué pasa? Lo que no es bloqueado. From the depths. Desde las profundidades. La misteriosa criatura emergió de las profundidades de la cueva. Por alguna razón, él sabía que podía confiar en ella. Se forjó una amistad inusual y él continuó su viaje. Parece un juego muy cortito. No, aquí, ¿no? No. 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 ¿Qué? ¿Esos animales ahí colgados? Llegamos al bosque oscuro. Logro es bloqueado. The dark forest. Hostias. Estoy muerto. Debes liberarte. ¡Deprisa! ¡Lo intento! ¿Un troll? Ya, pero ¿cómo me libero? Capítulo 4. El bosque oscuro. Creí que balanceándome se rompía o algo, pero no. Oh, se fue a dormir. Debes encontrar una manera de salir de aquí. Vale, gente. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? ¿Queréis que nos lo terminemos? Se ve muy, muy cortito. Podemos terminarlo, yo creo, con una sentadilla, ¿eh? Un par de capítulos más, yo creo que estaría finiquitado. En fin, esto es Eternal Hope. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. 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 Chao.